Pueden decirme que me mata y ponerme anuncios con fotos feas de precaución en todas sus cajas Pueden tirarme el warning de que afecta a mi salud y que un día terminara por llevarme al ataúd Pueden prohibirme los lugares en bares y mandarme a tirar gases solo en áreas especiales Pueden juzgarme por mi consumo de humo y si fumo yo asumo las repercusiones que esto le trae a uno No me falta encendedor en el bolsillo, podré olvidar las llaves, la cartera pero nunca el cigarrillo Es la perfecta compañía, es como el pan de cada día, mi alegría, las toses, flemas, cedos, amarillos Todo empezó como un juego, tabaco y juega conmigo, de lunes a domingo acompaña a Sabino Está presente, de gris pinta mi ambiente, haciendo que entro de mi nube y yo me sienta diferente Pasé del camel al malboro rojo y 6 de caja blanda es la que esforma aunque el veintiavo quede todo flojo 14 en crisis, así ajusto pa'l cigs aunque no dura nada, su cartadura me incomoda entre los jeans Son dos las veces que he terminado con él y siempre caigo en el embruco que envuelve dentro del papel No me interesa, salud y su promesa, la única relación que funciona a la perfección cuando regresa Pueden decirme que me mata y ponerme anuncios con fotos feas de precaución en todas sus cajas Pueden tirarme el warning de que afecta mi salud y que un día terminara por llevarme al ataúd Pueden prohibirme los lugares en bares y mandarme a tirar gases solo en áreas especiales Pueden juzgarme por mi consumo de humo y si fumo yo asumo las repercusiones que esto le trae a uno Por la mañana antes que las lagañas me quito las ganas, salgo de la sábana a prenderlo en fuego Me quedan cuatro de ayer, no sé si la libro y es que en días tranquilos me fumo cinco en lo que espabilo Ni me preocupo tanto, este vicio está resuelto, dejé la tentación de los cigarros sueltos Hago las cosas bien, teniendo de repuesto un cartón debajo del colchón donde me acuesto No tengo socio en este vicio, di los grises rizos Y si las cenizas fluyen lleno las repisas con escritos, se llena el cenicero conforme vacío el tintero No hay billete en la cartera, es pulco monedero Cigarro, aparte de alquitrán y magia tiene inspiración y aparte parte de mi cráneo viaja la relajación Por partes, parte, parte es de mi condición y es cosa aparte que no aparte de mi vida esta adicción Pueden decirme que me mata y ponerme anuncios con fotos feas de precaución en todas sus cajas Pueden tirarme el warning de que afecta mi salud y que un día terminara por llevarme al ataúd Pueden prohibirme los lugares en bares y mandarme a tirar gases solo en áreas especiales Pueden juzgarme por mi consumo de humo y si fumo yo asumo las repercusiones que esto le trae a uno ¡Suscríbete al canal!